Nosotros creemos que los ayuntamientos son la cintura pendiente de la democracia española en la medida de que no han sido considerados como parte de la administración por ningún gobierno. Ningún gobierno central ha sido capaz de impulsar la legislación suficiente para que los ayuntamientos puedan jugar el papel de interlocutor más cercano al ciudadano. Y en concreto, a nosotros nos sorprende que de la misma manera que el gobierno ha sido rápido y ya muy sensible a la hora de aportar fondos para salvar a la banca, salvarla de sus propios fracasos, sin embargo con los ayuntamientos ha sido tremendamente timorato. Ha habido algún plan escaso y fundamentalmente dirigido a salvar la cara a los alcaldes, pero no ha habido realmente una planificación para evitar que los ayuntamientos estén hoy en la ruina. Y por eso nosotros creemos que esta campaña es importante que pongamos sobre la mesa la necesidad de que realmente se resuelva de una vez por todas la financiación de los ayuntamientos. Es fundamental, y así en el plan marco de Izquierda Unida es un elemento clave en esta campaña, que debatamos con el Partido Popular, con el Partido Socialista Obrero Español, para que de una portada nos expliquen los motivos por los que ninguno de los dos, cuando han estado en el gobierno, han sido capaces de resolver esta situación. Nosotros creemos por qué ambos partidos están muy cómodos, teniendo a los ayuntamientos como instrumentos subsidiarios y no como instrumentos fundamentales de la política. Por eso nosotros planteamos con toda contundencia que hay que ir a un plan de estructuración económica de los ayuntamientos, a un plan donde de una vez por todas se concreta la financiación de los ayuntamientos que le permitan cumplir con su papel de institución más cercana a ciudadanos y también que junto a esto, evidentemente, haya control y exigencia. No se trata de dar dinero, porque sí, sino también de que haya control suficiente para que el dinero, evidentemente, no se valga. Por eso nosotros creemos que estas elecciones son una magnífica ocasión para defender los derechos sociales, que no es un regalo de nadie, que no es fruto de una época de bonanza económica, que es otro regalo del gobierno zapatero, que ha considerado derechos fruto de una bonanza económica y cuando vienen las vacas flacas, pues hay que recortarlos. Nosotros creemos que el derecho, al contrario, es fruto, simplemente, del reconocimiento al ser humano de una serie de derechos. Por lo tanto, son unas elecciones fundamentales en las que no juzgamos el mantenimiento de los derechos sociales. No solamente frente al Partido Popular, sino también frente a esa deriva del Partido Socialista, donde siempre tiende a recortar por lo más débil. Creemos que es fundamental estos derechos y hay donde pagarlos. Hay donde pagarlos. Se paga, evidentemente, porque los derechos, el hacer uso de ellos puede tener un coste, hay que pagarlos buscando dinero donde lo hay, que no hay ni menos que la gran desfortuna y los bancos. Por lo tanto, no podemos hablar de derechos sociales si no planteamos, si no denunciamos que este gobierno central ha sido muy blando a la hora de atajar el foro de fiscal y que ha sido muy blando a la hora de perseguir una fiscalidad que lo anunció, pero luego lo guardó en un cajón. Tengo el placer, el gusto y el honor de estar con dos excelentes compañeros y a España, José Luis Centella y Jesús Iglesias. Uno no tiene muchas oportunidades de estar con... Desde nuestra candidatura, obviendo por la izquierda, José Luis Centella. Buenos días, saludaros a todos los que ya nos vimos hace no mucho tiempo cuando pasé por aquí. Esta campaña electoral es la que desde Izquierda Unida estamos con cierta preocupación, que no sorpresa, porque... Aparte que ya hay una solicitud presentada ante la Diputación. Muchas gracias y paso la palabra a Jesús. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa. En primer lugar, quiero agradecer a José Luis Centella su presencia en menos faltando las candidaturas autonómicas y municipales de Izquierda Unida. He apuntado en algunas otras ruedas de prensa, que es que todo el mundo sabe que en gobierno no hay mar, pero todo el mundo sabía también que la marea iba a llegar a quien está. Pero como garantía también del empleo imprescindible para tener un mínimo bienestar. ¿Preguntas? ¿Y Izquierda Unida va a solicitar la reunión de la Comisión Permanente a propósito del caso Marea? Nosotros lo que decimos es que tan pronto sea posible. Porque lo que tampoco tendría mucha electoral por un elemento previo que sin duda está distorsionando esa campaña electoral. Utilite información desde el gobierno de Asturias. Según la línea editorial de los medios de comunicación, sí que hay una fecha ya para su comparecencia. ¿Pero ustedes van a solicitar esa comparecencia? Vamos a ver. Yo ni siquiera formo parte de la Diputación Permanente. Y yo quisiera tener esa información también. Por lo tanto, entiendo que hay suficientes mecanismos para conseguir ese objetivo. De que la sociedad hace un levantamiento del secreto sumario. En la parte que hay una solicitud presentada ante la Diputación Permanente. ¿De Izquierda Unida o del PP? No, del Partido Popular. Pero ya hay, vamos. Sí, sí, sí. No hacen falta más solicitud. Muchísimas gracias. Bueno, estamos corriendo para la siguiente ficha. Vamos corriendo para la cooperativa. Gracias.